Primero que nada, voy a dejar la voz de la goma para el final, porque sé que les gusta mucho a la gente el chat Ahora, voy a empezar con las voces Fome, que son las de Don Francisco y la de Lepidemia Ten cuidado, cuargata, ya ¿Como se llama este? ¿Como se llama este? ¿Cuando es Danganronpa? No se me acuerdo, ya, pero esta es para los fans ahí, los que conocen Danganronpa No, mejor no, me sale con el pico, ¿sabes qué? La voz de la guaguayera Hola Bueno, no voy a invitar a Guido Voy a invitar a un Pou Dale Ya No 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 No